Música Bajarla voy, y dada que lo toque Esa tía baja pa' casa Buscando trayectoria, que le suba la gloria Pa' con sus amigas pa' juntarse Yo no quiero romance, no Lo que quiero es ponérselo Esa tía baja pa' casa Buscando trayectoria, que le suba la gloria Pa' con sus amigas pa' juntarse Yo no quiero romance, no Llevo que no paro y me muro Suena un poco rudo, pero es la verdad A mí sin cojones, si tú no me das nada Otra vendrá, pedí pa' coger por detrás Vendrán la rubita, la delita y colorá Por favor, daleame el favor Con mucho sabor, ya sé que ni nada que lo toque Esa tía baja pa' casa Buscando trayectoria, que le suba la gloria Ya tú sabes, mi gente, no se desesperen Ya los reyes están por salir Sigue aquí por like, baby Todo pasa por algo, ya tú sabes Lo quiero, mucho respeto a mis fanáticos Esa tía baja pa' casa Buscando trayectoria, que le suba la gloria Pa' con sus amigas pa' juntarse Yo no quiero romance, no Ay, no, no Chau Chau